Una de las peores películas basadas en un anime japonés y también manga, por supuesto, es Dragon Ball Evolution. Quizá la peor, por ir yendo al detalle. Akira Toriyama, el creador de la serie original, aún sigue teniendo pesadillas por las noches. Hablando de él, Toriyama nunca perdió la esperanza de poder ver su historia trasladada al género de acción y aventuras con personajes de carne y hueso. Además, tenía perfectamente claro qué actor debía interpretar a Goku en este live action. No podía ser otro que Jackie Chan. El oscarizado y célebre actor chino comentó en su momento ser un gran fan de Dragon Ball cuando era más pequeño. Comentaba al respecto, creo que el personaje que más me gustó era Goku, por supuesto. Es un trabajo que realmente me encantaría convertir en una película. Sin embargo, esa película nunca llegó para él, y el paso del tiempo terminó engullendo los sueños de Toriyama y Chan. Así que a día de hoy, la posibilidad de ver al intérprete como Goku es muy muy reducida. Quizá no tanto por la edad, que también, aunque el actor nacido en Hong Kong mete unas galletas de escándalo a sus 69 años, sino porque para convertir Dragon Ball en una película de acción real, se necesitaría un montón de efectos especiales increíbles, lo que se traduce en un gran desembolso económico. Y no hay ninguna productora que esté por la labor. La buena noticia es que por lo menos Dragon Ball continúa adelante gracias a la saga de Super. El manga sigue su proceso de publicación, y el anime está pendiente de retomar su producción para estrenar las nuevas historias. Esta saga ha catapultado a Goku, Vegeta y otros personajes a unos estados de poder muy muy bestias. Vamos, que no necesitan un abridor para destapar un bote de pepinillos. O sea, ¡muy bestia!